Buenas a todos, bueno pues, hay lío Vito Roque, no era humo, todas las noticias no eran infundadas, no eran fake, no eran para fastidiar, sino que parece que todo lo que se ha contado en los últimos días es verdad. Sabéis que yo en este canal no suelo nunca sacar este tipo de rumores, ¿sabéis por qué? Porque aunque algunos me llamen tóxico y me llamen no sé qué y me llamen no sé cuántos, creo que en Can Barça salen muchísimas noticias de este tipo, de este jugador está pensando en salir porque está muy a disgusto, porque el club ya tiene pensado la venta de este, que son noticias para enverdar, así de claro, son noticias que dejan en mal lugar a un jugador o dejan en mal lugar al club, y la gran mayoría de ellas son noticias falsas, que se ha sacado un periodista de la manga, que no tienen noticias, han oído campanas y lo dicen, y por eso Xavi en alguna ocasión ha salido en rueda de prensa a desmentir a algún periodista. Por eso yo este tipo de noticias no les doy credibilidad, nunca hasta que se demuestra que tiene credibilidad, ¿no? Y se ha demostrado que, oye, lo que se ha ido diciendo es de verdad, me parece, o sea, me parece acojonante, o sea, no me lo puedo creer. Os voy a poner un poquito en contexto con Vito Roque. Estas últimas semanas, como sabéis, desde que llegó al Barça, ha jugado tres ratitos, ha metido dos goles, y yo en el campo no he visto a un jugador que lo veas a lo lejos y digas, madre mía, qué tronco, madre mía, qué paquete, madre mía, qué jugador que no sabe ni atarse las botas. Yo, personalmente, no lo he visto. He visto un jugador joven que ha metido dos goles, con ímpetu, que no juega en su posición, y que no ha hecho nada fuera de lo normal. La verdad, no he visto que sea peor jugador que Ferran Torres, o que no sé quién, o que la mayoría de jugadores de esta plantilla. Pero por algún motivo, que eso es lo que vamos a saber en los próximos días, pues el chaval no le dan ningún tipo de oportunidad. Así que las noticias que han salido, y que parecen ya ser ciertas, es que el club estaba pensando en ceder a Vito Roque. El club estaba pensando en ceder a un chaval que nos costó 30 o 35 millones, más otros 30 millones en variables, en una situación económica lamentable y delicada que tenemos, nos hemos gastado un pastizal en este jugador, y el club estaba pensando en cederlo. Vito Roque, en este caso, ha dicho que ni de coña, que no se va cedido, y que o le buscan un traspaso, o no se mueve del Barça. Parece una broma, o sea, de verdad, parece una absoluta broma, que en una situación delicada te hayas gastado un pastizal en un chico con futuro que ilusionaba, y a los seis meses ya estés pensando en quitártelo de encima. Parece una maldita broma. ¿Por qué sabemos que es verdad? El otro día la mujer de Vito Roque, bueno, durante el partido, cuando Vito Roque no estuvo convocado, puso algo en Twitter, en este caso, así que ya dices, ¡uh! ¡uh! Aquí pasa algo, ¿no? Aquí ya pasa algo. Que, por cierto, es absolutamente lamentable y asqueroso, muchos de los comentarios que ha recibido la mujer de Vito Roque, absolutamente lamentable, absolutamente vergonzoso. Insultos, insultos racistas, bueno, absolutamente de todo, absolutamente de todo. Twitter es una red social que para informarte está bien, pero luego es una auténtica, un auténtico pozo de mierda. Y es que a todos estos, de verdad, o sea, ¿qué cojones aportan todos estos que insultan? No aportan absolutamente nada, absolutamente nada. Y que algunos de ellos, eh, yo tenga que compartir afición con algunos de ellos, me da absoluto asco, ¿vale? Absoluto asco. La mujer salió, recibió estos insultos, pero bueno, esto quería comentarlo porque, por lo vergonzoso y lamentable que me parece, ¿vale? Por lo vergonzoso y lamentable que me parece. Pero el que sí que ha salido también a hablar oficialmente es su representante. Y su representante lo ha confirmado. Su representante ha confirmado que Vito Roque no se va a ir cedido. Y que si lo quieren echar, lo van a tener que echar vendiéndolo. Vito Roque ha salido en estos últimos días, que estaba muy triste porque Xavi no le habla. ¿Qué cojones pasa aquí? ¿Qué cojones pasa aquí? ¿Eh? ¿Cómo? ¿Qué cojones están haciendo con el club? ¿Qué están haciendo con el club? ¿Qué está haciendo la porta con el club? ¿Qué está haciendo Xavi con el club? ¿Qué está haciendo Deco con el club? ¿Quién es el culpable? Yo no lo sé porque no estoy ahí dentro. Pero todos los responsables de este fichaje, incluido Xavi porque si no lo quería, levantas la maldita voz y dices, aquí no va a jugar. Y punto, y no viene, ¿vale? Y si no, te vas. Y es que en rueda de prensa con un par de pelotas dicen, mira, me quieren fichar a jugadores que yo no quiero, que yo no cuento con ellos y, bueno, pues que no, o sea, en mi proyecto no entran. Y están pasando por encima de mí. Y la afición dirá, ¿cómo? ¿Cómo? Y tendrás tú la razón, Xavi. Tendrás tú la razón. Ahora no la puedes tener porque no has dicho nada, porque te has callado. Por lo tanto, también estás en el saco. Si Deco es el que lo fichó y seis meses después ya quieren venderlo, o quieren traspasarlo, o quieren cederlo, a la calle, ¿vale? A la calle. Y si yo en la puerta no pone en este caso los cojones encima de la mesa y dice, no, no, este fichaje es un fichaje de club. Este es un fichaje de club. Este hombre se va a quedar aquí y va a jugar. Va a jugar dependiendo del entrenador. Pero se le va a tratar con respeto. Se le va a tratar bien y no se le va a ceder. Y si no teníamos Fair Play financiero, ¿vale? Pues el del Fair Play financiero, toda la junta directiva, Xavi y todos se tienen que ir a tomar por el culo, ¿vale? Porque es una absoluta chapuza. Es una absoluta chapuza. Porque tú te puedes equivocar cuando eres rico. Porque tú te puedes equivocar cuando tienes dinero. Porque no pasa nada. No pasa absolutamente nada. Oye, mira, pues uno más que no ha salido bien. Lo vendemos por 10 millones, por 20. Y ya está, o nos lo quedamos. Pero no pasa nada porque no es un agujero en las cuentas del club. Pero no te puedes equivocar. No te puedes equivocar cuando estás así. Pero ya no es solo que no te puedas equivocar. Es que es una maldita broma porque el muchacho no ha demostrado nada malo. Es que es una maldita broma porque tiene 19 años. Es que es una maldita broma. Porque hay gente, hay parte de la afición que porque el muchacho no juega, ya se le está matando también al muchacho. Se está matando a Vito Roque. Si no nos han dejado verlo, no nos han dejado ver a Vito Roque. ¿Cómo vamos a matar a un chico de 19 años que no tiene nivel, que es un tronco, que ya nos han engañado? ¿Cómo lo sabéis que nos han engañado? ¿Qué veis? ¿Veis los entrenadores dentro del Barça? En los partidos lo que hemos visto no es que nos hayan engañado. Igual el chaval es un tronco, no lo sé. Pero es que me dejen verlo, ¿no? Era ilusionante el fichaje. Es ilusionante el fichaje. ¿Por qué no juega? ¿Por qué? ¿Por qué no le habla a Xavi? ¿Por qué lo quieren ceder? ¿Qué chanchullos hay ahí que se levante todo? Si son comisiones, a la calle. Si es que es un fichaje mal planificado, a la calle. O sea, es que no hay una vía para decir, ay sí, el club lo ha hecho bien, pero esto está mal. No, no, no. En este caso el club no lo ha hecho bien en absoluto. Del primero al último, todos son culpa. Es que me parece, me parece una broma de muy mal gusto. De verdad, de muy mal gusto. Víctor, estoy aquí con un par de huevos. Y algunos seguimos confiando. Porque nadie nos ha demostrado que sea un mal jugador. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Chao.